Hola, un saludo, aquí estamos de nuevo con otro juego de la sección Zona Retro System Arcade y bueno, estamos con el que veis, Battle Cruiser M12 Bueno, me pareció también interesantillo y vamos a verlo con el procesador Z80 el que llevaba el Spectrum, creo que era la misma velocidad y todo que el Spectrum creo que iba a 3MHz también me parece, o sea que, bueno, estaba bien y nada, vamos a ver como es el jueguecito como sabéis, siempre son mis primeras partidas, tomas de contacto, o sea que no sé muy bien cómo va la cosa si funciona, claro está ah, pues parece que no va ah, pues sí ah, vale, ha tardado un poquito, pero bueno Battle Cruiser M12, insert coin, venga como sabéis, siempre los primeros minutillos y esto tienes solamente un botón de disparo, yo me imagino que tienes que cargarte aquí todas las mierdas hasta que sales, ¿no? ¿No son submarinos raros? no sé si son no sé lo que está pasando ahí y esto cada vez sube más arriba ah, está bajando parece como un Space Invader, pero al contrario, ¿no? o sea, en lugar de tirar hacia arriba, dispara hacia abajo, ¿no? es como el concepto, el mismo concepto, ¿no? pero como quitado, ¿no? ¡hostia! no me da cuenta 5, 4 3, 2 son como los submarinos que me quedan por la 1 0 y lo hemos pasado ah, vale, o sea, tenemos 40 ahora tenemos que matar 40 de mierdas de estas solamente, como te pueden mover, ya digo, es como un Space Invader, pero disparando hacia abajo, ¿no? ¡hostia! ¡chup, chup, 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 chup! ¡ya, ya, ya, ya! ya sabéis que en esta sección, ¿no? siempre, igual que en todas las que hago de zona retro, ¿no? vamos repasando, voy enseñando jueguecitos clásicos los jueguitos de los diferentes, de las diferentes consolas y los primeros minutillos, a no ser que el juego, pues, me guste, como puede ser esto de arcade que me guste mucho el juego, ¿no? y lo voy a, ¡hostia! he intentado esquivar eso, pero no, no he podido y si me gusta ah, mira podríamos ¿no puedo bajar? si me gusta mucho, pues podemos haré un gameplay entero, ¿no? pero bueno, de momento, pues más que nada, porque me he quedado aquí, digo, que tengo que marcar bien, ¿no? dije no se, me ha sido ilusión poner el nombre ahí bien, vamos a hacer una una partidita más le digo, cinco minutillos por ahí, ¿no? pero ya está le digo, si el juego me gusta y me entretiene pues, a base de créditos lo pasaremos no sea, un Metal Slug o cualquier juego, un Metal Up o demás, ¿no? pues, eso me lo paso a base de créditos, ¿no? pero, si no, pues vemos siempre nos primero, ¿no? pues, bueno para recordar los juegos que había por aquel entonces, ¿no? la gracia es que siendo arcade podemos hacerlo por por año y entonces vamos viendo la evolución, ¿no? ahora estamos en el año ochenta y tres bueno, después cuando pasemos este año ya iremos aumentando y los juegos serán cada vez mejores, ¿no? pero ah, no pero de momento, pues bueno tenemos que conformarnos con este año uff te digo, es un Space Invaders esto o sea, es exactamente igual faltan cinco uff ahí está también lo es mucho bien el problema es que no tiran no tiran los misiles todos los rápidos que se pueden tirar, ¿no? pasa como ni no me da cuenta quién me ha matado pasa como en el Space Invaders, ¿no? que disparabas unos cuantos pero claro, no era siempre, ¿no? disparas como como tres disparos rápidos tengo que estar atento esto, los misilitos esto y estos son son una mierda diecisiete, vale, vale, vale podemos pasarlo yo creo que que podemos pasar no, no uff cuidado, cuidado, cuidado no, 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 no uff cabrones, ¿eh? perfecto quedan dos uno venga, venga, venga solamente uno la madre que lo parió ay, perdón bien la tercera uff tía, esto ya disparan a saquísimo uff, mira ese uff más treinta y uno uff madre mía hostia, tienes que estar atento a cien mil cosas ahí y eso que no es que no son de los más difíciles, ¿no? pero bueno estos juegos también dan complicados, ¿eh? en su tiempo si no, lo podéis poner mame y lo comprobaréis que no es tan fácil como parece, ¿no? puede parecer súper fácil pero no son mecánicas sencillas vale esta fase hostia fuego cruzado ¿no? esta fase no me la voy a pasar me queda esta vida solo me quedan catorce tiene que estar tiene que estar bastante atento a a todo lo que sale sobre todo la mierda esa los misilitos esos que son oh, me quedan dos solo pues sí, sí, sí la podemos pasar la podemos pasar oh, sí toma ya vamos a ver otra fase son siempre 40 lo que tienes que cargar en que esta fase ya se ha repetido ¿no? esta era la primera ay, cuando gira hostia no me da cuenta cuando giraban parecían sí que parecían bien un submarino yey vamos a marcar y lo dejamos por aquí yo creo que ya es bastante para repasar estos jodidos tan viejos yey ya me he marcado primero bueno, mira me he doblado la puntuación ahí como que no queda que la cosa pa, pa en vale pues nada dejamos por aquí ya sabéis que podéis sugerirme juegos que os recordaron y eso serán prioridad si no pues seguiré por la lista así que nada hasta el siguiente vídeo